¿Qué tal, Leide? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el distrito de La Victoria. ¿Qué es lo que está pasando prácticamente? Nosotros vinimos a cubrir hace un mes más o menos estos vecinos de La Victoria en la cuadra 3 de Huáscaram donde prácticamente decían que estaban peleando por su casa, que los habían desalojado. Estuvimos aquí. ¿Y hoy cuál es la situación? En estos momentos prácticamente miren lo que ha quedado en la casa. Esta es la situación. Han venido con maquinarias y toda su casa ha sido derrumbada. Van a derrumbar esa quinta ya desalojando finalmente a esas familias. ¿Dónde está la municipalidad? ¿Dónde está el señor alcalde? Aquel esquina hay un vecino que necesita su permiso y no se lo dan. Y sin embargo a ellos, a estos corruptos, sí. Justicia, ¿dónde está el municipio? ¡Que venga el alcalde! ¡Que venga el alcalde de La Victoria! Estamos en vivo del distrito de La Victoria, cuadra 3 de Huáscaram, señores. Sin tener licencia, sin tener autorización, han comenzado a demoler nuestras viviendas, nuestro hábitat, la tradición de La Victoria, los monumentos. ¿Cuántos años vivieron ustedes acá? Nosotros vivimos más de 70 años. 70 años viviendo en esta quinta y en este momento la están derrumbando con maquinaria, Lucho. ¿Dónde van a ir a parar estas más de 20 familias? Utilizar la Victoria y votando a los victorianos, eso no se puede permitir. Señor alcalde, la Victoria está en el pie. La Victoria está en el pie. Esta es la situación que se está dando en estos momentos. Lucho, pero la máquina no funciona, ¿por qué se ha paralizado? ¿Dónde están los operarios? ...que vivían aquí, en esta quinta, en la cuadra 3 de Huáscaram. Nosotros pudimos estar acá... ¿Dónde están? ...pero mira, la maquinaria prácticamente ha derrumbado todo. Mira Jesús, todo lo que ha quedado, mira... ...pero toda la quinta se ha derrumbado, toda la quinta la ha destrozado. Dios mío. Prácticamente todo ha quedado en nada. Este era el portón de la quinta que vivían aquí para las 12 familias que vivían acá. O sea, 12, ok, son 12 familias, entonces, 12 familias que han vivido 70 años de su vida, dicen ellos. O sea, han pasado del abuelo, bisabuelo, ¿no?, padre, viviendo ahí y ahora han sido desalojados con maquinaria y todo, Lucho. Al alcalde, según el testimonio, ¿no?, según la denuncia. Estos señores, estos señores con la plata hacen bailar al alcalde Rubén Cano. Bueno, ellos están haciendo una fuerte denuncia. Lucho, ¿quién nos ha desalojado? ¿Quién sería el presunto causante de este desalojo presuntamente irregular para estas familias? Es culpa de él, y yo él misma lo voy a meter y lo voy a hundir, va a ver, por payaso. ¿Usted dónde vive, acá al costado? Yo vivo allá al costado, en esos balcones que cada vez que está que derruma y derruma, mi balcón está que tiembla y tiembla, se cae eso, él mismo se va a fregar porque él mismo tiene que pararlo todito después. Ah, mira, acá hay otra, se suma otra denuncia. ¿Qué pasa? Los vecinos que han sido, que están siendo desalojados son de esta quinta, pero obviamente, dada la estructura, los vecinos del costado, el balcón, temen que se pueda venir abajo. Por supuesto. Prácticamente porque están... Por supuesto, con la manipulación, con la ejecución, podría pasar este hecho, ¿no? Y es evidente y factible el temor de los vecinos de alrededor y al costado, donde estarían derrumbando hasta Quinta, Lucho. Los vecinos ahí mirando, temen que eso se pueda caer con la demolición, que prácticamente va a continuar toda la pared blanca que está ahí, la van a demoler. Entonces, tienen miedo de que se pueda caer la otra familia. Lucho, en esta pared blanca, en la parte que ya han demolido esta maquinaria, habrían vivido 12 familias que presuntamente habrían sido desalojadas irregularmente, presuntamente, Lucho. Iban a hacer una demolición. En ese sentido, nosotros... Su casa se está rajando. Claro. Usted puede ver, usted puede ver. En ese sentido... La ley, acá hay otra casa. Mira, Jesús, mira. ¿Dónde? Lo que pasa es que la demolición tendría que cumplir con las normas... Imaginamos que deben tener el permiso, ¿no? Pero ¿dónde está nuestro operario, Lucho? ¿Hay alguien que te dé información al respecto? Mira cómo se está... prácticamente cómo va a quedar. Y dice que en la parte de adentro se estaría rajando su casa también. Hacemos una denuncia en el sentido de que... El permiso que ellos alean, que han obtenido, no parece que no guarda la normatividad respectiva porque no hemos sido notificados los propietarios colindantes. Claro. O sea, aquí las casas colindantes son las que peligran además de la demolición que ya están haciendo con esta casa. Claro, Lucho. Y vemos a las familias y vecinos alrededor reclamando que no continúe esta demolición de una quinta, señores, donde vivían 12 familias, según el testimonio y denuncia de ellos mismos, por 70 años, o sea, toda una vida, más de dos décadas viviendo en este sentido, de tatarabuelo, bisabuelo, pal de abuelo, en esta quinta. Y ahora habrían sido desalojados presuntamente, irregularmente, de lo que ellos mencionan es su casa. Pero, Lucho, insisto, ¿quién estaría detrás de derrumbar con maquinaria esta quinta? Prácticamente todo esto con un temblor se viene abajo. Y ese es el problema. Ese es el problema de los vecinos porque, mira, están cubriendo todo para que no les afeiten nada, tal vez la tierra, el polvo, con los vecinos al frente. Pero de esta calle, de este lado, los vecinos de la derecha y de la izquierda que están... ¡Queremos la paralización inmediata! ¡Queremos la paralización inmediata! Señor alcalde Rubén Cano, usted va a ser enjuiciado por los victorianos y por la justicia, porque usted es un corrupto. Están denunciando. Al alcalde, pero ¿por qué el alcalde? ¿Qué tiene? Porque están pidiendo si tiene el permiso. Que se reciben a los permisos. Que vengan y nos traigan ahorita ante el canal el permiso de la demolición. Que nos muestre ahorita, que vengan, que vengan los encargados y nos muestre el permiso de demolición. Porque están haciendo a ustedes cámaras, les digo, les dirigen, que traigan el permiso. Ellos piden el permiso. Ok, Lucho, pero está bien y tienen todo el derecho de pedir permiso. Si esta quinta estaba en litigio, eso quiero saber. ¿Por qué es que presuntamente se habría dado la demolición? ¿O es que ya habría tenido alguna respuesta judicialmente el dueño de esta quinta? Imagino. ¿A dónde vas? Acá, nuestra investigadora ya tiene las personas. Sí, ¿a dónde vas Lucho? ¿Quiénes son los que están a cargo? ¿La señora? Señora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos en vivo. Nos comentan los vecinos que ustedes están a cargo de esta ejecución que se está dando. Ajá. ¿Es cierto? ¿Ustedes son personas encargadas? ¿Quiénes serían ellas? Ok. ¿Quiénes serían las personas? ¿Ustedes indican que serían ellas? ¿Por qué me han traído acá? Ajá. Estas señoras son las que están ahí adentro. Son de la asociación. El año pasado fueron capturadas infragantes en una usurpación agravada. Y están procesadas por el tercer juzgado penal de la victoria. Ah, así las indican a ellas. Así es. La señorita fue capturada junto con otro dirigente, Choque, y con Chambía. Ok, señores, usted, según los vecinos, según los vecinos, la están sindicando a ustedes de que ustedes son representantes. Ya, la presunta responsable, lo que dicen los vecinos, las indican. Bueno, la señora solamente saca su celular y se viene a grabar. No dan respuesta. Dice que solamente están tomando un poquito de sol y que no... ¡Ellas son las encargadas! ¡Uy, ay, ay! ¡Ellas son las encargadas que nos demuestren! ¿Ya? ¿Ya? ¡Ellas son las encargadas que nos demuestren la licencia de demolición, el permiso! ¡Ellas son las encargadas que nos demuestren la licencia! Porque yo con ellos, con su grupo, me convencían a tiplano. Pero ellos van contra el alcalde. A mí me mandaron balas a mí, a mis hijos. Ya incendiaron adentro. Y yo tengo proceso y ahora lo quieren archivar el proceso. ¿Por qué lo quieren archivar? ¿Ah? ¿Por qué? Mejor dicho, porque uno no tiene plata, las pisotea, como le da la gana, que toda la vida... Hoy ya empieza con la quita. Mañana más tarde terminan por acá. ¿Ah? Y dejo claro a ellas y al señor Cristal Yurichoco Romero y Armando Chambía. A mí me pasa algo en el transcurso de los meses, de los años. Ellos son responsables, y a mi hijo, a mi familia, a cualquier vecino. No salen los vecinos porque tienen miedo. ¡Miedo! ¿Ya? Eso es lo que hacen. Señoras. Necesitamos el permiso. ¿Ya? El permiso. Pero ya están demoliendo esta quinta, Lucho. Ya la están demoliendo con maquinario, la estamos mirando. Y de verdad nos preocupa las doce familias que estarían prácticamente en la calle o en este momento, Lucho. Yo no tengo nada que ver, pero... ¿Hay algo? ¿Usted es un representante? ¿Usted, señora? Como ya le he dicho, soy una visita. Ah, la señora es una visita. Bueno, dice que son visitas, que han venido a tomar un poco de sol. Es una visita. No sabemos por qué están ahí los vecinos. Ahora, Lucho. Hay una camioneta de Serenago acá de La Victoria, pero la situación está complicada. Porque prácticamente, esto es a lo que me refería. Que... ¡Anda de Morrumbá, un patrimonio cultural! Lo que le preocupa a los vecinos es que si tienen el permiso o no, porque las casas que estarían afectadas serían al costado. Derrumban acá, y acá esto todo va a remeser y se va a caer hacia abajo todo. ¿Y quién se va a hacer responsable de la calle? Claro, es que para esto se tuvo que verificar, no solamente con un permiso que se pueda al municipio. Tiene que ir un ingeniero civil, un arquitecto, catastro. Tiene que ver la zona, que no perjudique, y en casos, sí, literalmente, son zonas viejas, tienen que verificar antes, Lucho. Y pondría en peligro las familias de este lado. O sea, la pregunta es ahorita, cumplen con las normas, hay un permiso, ha venido defensa civil, han cumplido todo el patrón para poder hacer la demolición, al margen de que los vecinos, al margen de que los vecinos estén denunciando su quinta, los demás vecinos de la cuadra se suman, porque podría afectar su casa. Ajá, Lucho, pero sumando esto, ¿a dónde van a ir a parar las 12 familias que han denunciado que presuntamente estarían derrumbando lo que habría sido su casa para ellos? No, 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 no. Caballero, esta es su casa, ¿tiembla su casa ahorita? ¿Qué pasa? Ahorita. Estamos en vivo desde la cuadra 3 de Aguacarán, en la victoria, señores. El macota que parece que se va a caer todo. Esto es de quincha y adobe. Es más antiguo, a más de 100 años, es más antiguo que esta. Y ya está humedecida la pared. Claro. Eso lo hemos advertido a todas las autoridades de la municipalidad, con escritos, con fotos, con todo, y sin embargo no actúan. Pero ahora que ha venido el Canal 5, ha venido Panamericana, de lo fuerte, ahí sí se desaparecen todos. ¿Qué? Ahí se esconde, el que tiene licencia, el que tiene permiso, lo muestra. A ver, Lucho, ¿cómo que se han desaparecido todos? ¿Cómo es eso? Cuéntanos, por favor. Vamos a preguntar, señores, buenas tardes. ¿Ustedes han venido a verificar algo? Seguro que dicen los vecinos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que están verificando? ¿Hay un permiso de eso? ¿Sí tienen permiso? ¿Nos pueden mostrar el permiso? Ah, sí tienen permiso. ¿Con quién podemos hablar? Ya la vas a con mi jefe. Bueno, acá ha venido la... ¿Pero les han mostrado el permiso a ustedes? ¿Con quién les han mostrado el permiso? Lo del ingeniero de la obra. El ingeniero de la obra, dice. ¿Qué rajó? ¿Cómo se llama la viva de mi casa? Un realizo. A ver, a ver, aquí arriba, su casa. A ver, el vecino dice que su casa se ha rajado. A ver, vamos a ingresar a la quinta porque justamente lo que nos están diciendo... Ya, lo que nos están diciendo es que su casa prácticamente ya se habría rajado con la demolición de la construcción que están haciendo en estos momentos. A ver, a ver, vamos a subir por favor rapidito porque estamos acá en vivo justamente, Lady. Esta es la casa que prácticamente también está en peligro. Mira, los balcones de por sí, la madera. Y nos están haciendo subir porque... Tengan cuidado, por favor, porque son casonas antiguas, ¿ah? Mucho, mucho cuidado. Ajá, mira, Lady. A ver, ayúdame. ¿Qué pasó? La maquinaria, la maquinaria que está así moviendo, está haciendo que todo esto se esté rajando, dice. Ok. Exactamente, mira, está moviéndose todo y acá hay otro vecino. Claro, pero lo que dice una de las personas que ha estado en la obra, que tienen permiso. Entonces, yo imagino que habría visto que podría pasar cualquier tipo de ejercicio alguno, ¿no? Si se diera el hecho. Hay una pared que se para, pero yo le he dicho que no lo hagan con la máquina, que lo hagan manualmente, si van a romper, que rompa con cuidado. Y me han dicho que van a cerro, pero yo no sé el resto. O sea, su temor. Van a ayudar con reforzar el... Acá van a reforzar esta parte del balcón. Ya. Eso se ha comprometido. Yo estoy hablando con ellos, pero... ¿Se está hablando con ellos? Sí, pero la gente, entonces, sí, gente que me vive acá, tiene esas cosas, yo no sé. O sea, el señor dice que mejor lo rompan o destruyan o desmuelan o hagan la demolición con las manos, ¿no? Con comba, con fierro, porque si lo hacen con maquinaria, podrían ocasionar daños peores a las viviendas que están alrededor. Ahí están, miren. ¿Qué quieres mostrar? Ajá. Ah, ya. ¿Qué? ¿Otra vivienda, Lucho? ¿Dónde? Claro, lo que pasa es que estas casonas, que usted está mirando en pantalla, en la cuadra atrás de Huascarán, en la Victoria, donde aparentemente habría un desalojo presuntamente irregular, según el testimonio de 12 familias en la Victoria, que han quedado en la calle y que en este momento están demoliendo con maquinaria toda la quinta. Toda la quinta, Lucho. Pero si ha sumado la denuncia a los vecinos alrededor, que están pidiendo, por favor, que mejor demuelan los que tengan que demoler con las manos, con comba, con maquinaria no, porque podría suceder alguna desgracia, Lucho. La ocupación, Lady, va por la casa. A ver. Por dentro, ve. Ah, por dentro, mira. Mira, por dentro, y eso lo muelen y todo tira para acá, hacia adentro. Y los vecinos están que se... ¿Cómo se llama? Están que se... Perro. Están que se... Se cae. Se cae y están que se requinta porque están todos los broncos, están que le caen y le caen a las vecinas. ¿Qué miedo tienen que haber venido para caber todo esto? Claro, es que esta es parte de la quinta que están demoliendo, Lucho. Claro, es que lo que pasa es que estas viviendas están, digamos, enganchadas con parte de la quinta que se está demoliendo. O sea, son parte de la casona de una sola, ¿no? Claro, con distintas divisiones independientes y distintas puertas de cada quinta. Pero lamentablemente, por ser tan antiguas, es que podría ser el daño mayor a lo que los vecinos están denunciando, Lucho. Que hagan las cosas, no. ¿Qué pasa? Aparte todo que hagan las cosas como deben ser. ¿Qué pasa? Porque no es justo que el Poder Judicial les dé favorable a ellos. ¿Y nosotros qué? Que vivimos años. ¿Y eso dónde se van a ir? Ya no se han sacado así. ¿Ya? A nosotros no nos han reconocido nada. ¿Cuántos años que vivimos? ¿Es justo? Mejor que nos votan como cualquier cosa. Yo no tengo casa. He dormido en la calle. ¿Ah? Como muchos vecinos también que han estado acá. Ellos tenían documento de titulación, Lucho, estaban viviendo en esta quinta en condición de qué? ¿De qué? De titulados con registros públicos, invasión, posesión. Yo no tengo mi derecho, ¿ya? Y pido de que, por favor, esto se haga justicia completamente. No solamente acá. Mis otros vecinos también necesitan. ¿Ya? Ok. Sí, señor. Ok. Palabras finales. A ver, Lady, vamos a quedarnos acá para ver qué termina esto. A ver si podemos conversar con la otra parte. O si viene algún representante, este es el reclamo de los vecinos aquí en la cuadra 3 de Guajarán. Ok, Lucho. En la Victoria, donde los vecinos han llamado... Quédate todavía ahí, por favor, Lucho. Quédate ahí, porque aún los vecinos, me lo están contando a producción, que están literalmente enojados, indignados, y piden que las autoridades y el alcalde puedan paralizar esta obra de la demolición de una quinta donde vivían 12 familias que ahora estarían literalmente en la calle, así, viviendo en la calle, y en este momento estarían derrumbando la quinta. Pero, señor...